Si estás pensando en cambiar de pala y eres seguidor de la marca HED, en este caso creo que vas a tener la duda ¿Cuál es mejor? ¿Qué pala es mejor? ¿La HED Delta Pro, la pala Arturo Coelho, o la nueva que acaban de presentar hace nada, Speed Pro? Son dos modelos, tope de gama y bueno pues destinados, sí que es verdad, a un público diferente Quédate hasta el final porque este vídeo voy a analizarlas una contra otra Y os voy a decir cuál es, en mi opinión, la ganadora de este combate cuerpo a cuerpo Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un vídeo review, en este caso enfrentando dos palas Dos hermanas de la misma marca, la marca HED Estamos hablando de palas de alta gama y en este caso incluso es una pala con la que está jugando Arturo Coelho Por lo tanto, bueno, muchos de vosotros me preguntáis, oye Manu, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál prefieres tú? Yo te voy a dar los motivos por los cuales he elegido una de ellas Y la siguiente pregunta, pues la tenéis que responder vosotros Porque ya sabéis que no hay una pala mejor que otra, sino que se adapte mejor a tus necesidades Vamos a arrancar desde la web de HED, analizando lo que son las componentes a nivel técnico Que nos dice la propia marca Y luego yo os voy a hablar de mis sensaciones Que creo que como siempre en estos vídeos es lo más importante ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis como usuario cuando jugáis y utilizáis este material? Si yo fuera un usuario que va a elegir esta pala, sinceramente Y esto es algo personal, lo primero que hago es mirar el precio Saber si está en mi rango o no, porque si no, pues no tiene sentido Si hay palas buenísimas, pero si no me la puedo permitir, pues creo que no sirve De momento esta pala sale con PVP de venta al público en principio Sin descuentos de 310€ Ya sabéis que siempre encontráis ofertas y la vais a poder encontrar bastante más barata Algún ejemplo ahí, os dejo abajo enlaces Pero bueno, es una pala que su precio de partida es 310€ Y de ahí es donde vamos a sacar la comparativa No me voy a fijar en las posibles ofertas circunstanciales que vamos a encontrar en el mercado Analizándolo y yendo un poquito más a las especificaciones técnicas Encontramos una pala, lógicamente, con carbono en el marco Pero que tiene una composición en la superficie de golpeo En la que incorpora, además del carbono, el grafeno Fijaos que ya la tecnología que nos dice Head Fortalece el marco, el grafeno Y proporciona una mayor estabilidad Y utiliza la transferencia de energía de la raqueta a la pelota A ver, esto es lo que dice la composición, ¿vale? Yo os digo, he jugado con ella Pues intento transmitiros, no solamente las especificaciones técnicas Bien, esto es lo que dicen Ahora, ¿qué se siente? Vamos a probar la Pro, finalmente Y aquí sí que se nota claramente más dura Un puntito más Sale más rápido Sale más rápido de la pala Me cuesta un poquito más el darle efecto Porque como que se me escapa más rápido A ver, le bajo la velocidad Pues la verdad es que se siente una pala que para nada es excesivamente dura Fijaos que yo escucho grafeno y digo, uff, esto tiene que ser una piedra No es una piedra Lógicamente es una pala exigente En la parte final os lo voy a explicar Pero no me parece que es una pala excesivamente dura Por más que la lleva Arturo Y Arturo es un animal No es excesivamente dura, ¿vale? O sea, reacciona bien El punto dulce es suficientemente alto Fijaos que aquí dice Optimize Sweet Spot Bueno, me parece que es bastante amplio para ser una pala Con la forma que tiene Que es una forma de diamante Es interesante la sensación que transmite cuando jugamos Quizá por el Power Foam La goma que lleva no es tampoco excesivamente dura O sea, que bueno, que en cierta manera El miedo que yo tenía cuando fui directamente a la Pro Lógicamente es más pesada que sus hermanas en este caso Aquí las características técnicas Nos dice son 375 gramos El tamaño de la cabeza es 475 centímetros cuadrados Y importante, el balance, el equilibrio Fijaos que pone 272 milímetros Vamos a ir después a la Speed Y vamos a ver una peculiaridad Pero me interesa que hablemos, como os digo Desde el perfil del usuario, del comportamiento Y de las sensaciones que tenéis con esta pala Un mango con un tamaño que me pareció No largo, pero sí más que suficiente Y ya a los puntos importantes El Ausetic no es un material Es una manera de colocar ese material Para que reaccione mejor a altas velocidades Está en el corazón de la pala Ya lo presentaron el año pasado Os dejo por aquí un vídeo Donde directamente Ricardo nos explicaba Cómo funciona Y cuáles son de alguna manera Las transferencias que tienen a la vida real Cuando jugamos con la pala Y de las cosas que a mí más me importan De esta pala O que más me han llamado la atención Lo primero Tiene el balance en la punta Muchísima potencia Muchísima potencia Es verdad que la probé en verano Os dejo por aquí el enlace Para que vayáis a ver la review Los que no la hayáis visto Tiene muchísima potencia Y sin embargo No pierde demasiado control Atrás en el fondo de la pista Chicos Balancea No es la pala ideal para defender Ya os lo digo Pero penaliza menos De lo que yo creía que lo haría No es el molde Más rápido que podemos esperar En una pala Porque cabecea Pesa la punta Pero bastante buena Fijaos también La forma de los agujeros Está diseñada para encontrar Perfectamente Donde está El punto dulce Y un rugoso En la superficie De la zona de golpeo Que sin ser De los más agresivos Funciona francamente bien Una de mis palas favoritas De este de 2022 Y bueno Creo que Si tienes un nivel Que os lo decía Al inicio del vídeo De medio en adelante Le vas a sacar mucho partido Puedes jugar siendo principiante Con ella Pues puedes jugar con ella Pero no le vas a sacar ventaja O sea Yo no compraría esta pala Si eres un principiante Recomendación Que ya tengas un nivel medio Que lo puedas apreciar Que realmente estés buscando Mejorar los tiros Por encima de la cabeza Y que defiendas Mínimamente bien atrás Si no Como veremos Mejor la gama Speed Vamos ahora A la Head Speed Pro Vale Lo mismo Tope de gama No estamos metiendo La Speed Pro X Porque la Speed Pro X Es una pala Que lleva únicamente carbono Así que Esa la vamos a dejar A un lado Y nos vamos a meter Con la Speed Pro Que de alguna manera Creo que sería el rival Real De la Delta Pro En este caso Y arrancando De la misma manera 320 euros Sería el precio De partida Que encontraríamos Bueno Directamente en la web Lógicamente Revisando webs Os dejo debajo Un enlace Con precios Más baratos Sabéis que poco a poco Siempre van bajando Pero es una pala Que se acaba de presentar No la vamos a encontrar Con una rebaja Pues Tan grande Como si sucede Con la Delta Que la Delta Pro Ya lleva su tiempo En el mercado Así que en ese sentido Pues el costo Va a ser mayor Directamente en ese Face to Face La Speed Pro Acaba de perder Esa batalla Por el precio Únicamente Porque es más moderna Y tiene otro precio Lo primero que encontramos En la descripción Dice que Lleva la tecnología Ausetic Exactamente Igual que su hermana Esto es algo Que incorporan Las palas Head En el corazón Ya os lo he explicado Antes Dice 5 gramos Más ligera Que el modelo anterior Y con una superficie De golpeo Híbrida Entre fibra De vidrio Y carbono Este es el primero De los cambios Vale La anterior Hablábamos En el caso De la Delta Que también era híbrida En esta Han juntado Por un lado La fibra de vidrio Y el carbono Y esto lo hace Ligeramente más amable Es ligeramente más sencillo De jugar con ella Una de las cosas Que nos trae La gama Speed Y que ha presentado Este año Es un tapón Más blando Bueno Pues para todos aquellos Que soltáis un poco La empuñadura O que empuñáis bajo Pues vais a notar Que es bastante agradable Se nota Es una de estas cosas Que parece que no Pero se nota cuando juegas Y bueno Un diseño actual Inconfundible Con detalles de cobre Y acabado mate Y brillante Eso sí Ausencia de rugosidad Vale Amantes del rugoso Claramente os vais a ir A la Delta Y aquellos que no es así Que hay gente Que no le gusta ese rugoso Pues con esta pala Vais a estar más cómodos Sobre los detalles técnicos Que os avanzaba al inicio Fijaos que La diferencia En cuanto al peso Son 370 gramos Lo que nos encontramos En esta Speed Pro La Delta Pro Eran 375 gramos Y sucede lo mismo Con el balance El balance Encontramos 270 milímetros En el caso De la Speed Y en el caso De la Delta Pro Estamos en 272 Puede parecer poco Esos 2 milímetros Pero ya no es Únicamente El balance Que Que tiene Que es notable Sino que Además físicamente Se nota Simplemente por la forma De la matriz Genera una mayor inercia En la punta de la pala Y lo vais a notar Esto lo vais a notar Acelerando pelotas Lo vais a notar Y lógicamente También va a penalizar Menos en el fondo De la pista Falta quizá Un poquito más De peso en la cabeza En la víbora Para que me llegue bien lejos Pero bastante bien A ver Voy a entrar ahora En lo que son Las sensaciones Que sensaciones Tenemos Cuando jugamos Con la Con la Speed Pro Con diferencia De la Delta Encontramos una pala Más manejable Que ya se siente Desde que la coges Un poquito menos pesada Pero sobre todo Se nota que La cabeza se mueve Más rápida Es una pala Que te ayuda Mucho más En la defensa Pero que lógicamente No te ayuda tanto En el juego Por encima de la cabeza En todo lo que hagamos Para el ataque No penalizan exceso En la volea La pelota sale fantásticamente Pero sí que es verdad Que es una pala Más para aquellos jugadores Que no tengan ese dominio En el fondo de la pista Y que lo que están buscando Precisamente es poder Mover la pala mejor Atrás O estar De alguna manera preparado Para mover la punta De la pala rápidamente Aquellos que Tengáis un mayor problema De epicondilitis Simplemente No defendáis Tan bien O que ya tengáis Un juego Suficientemente poderoso Por encima de la cabeza No lo necesitáis Esta pala Os va a encajar Sin hablar También del hecho De la Fugosidad En el plano Pues que aquellos Que lo valoráis Pues entiendo Que no vais a elegir Esta pala Y para terminar El face to face Mi opinión personal Como os digo Es personal Y esto puede variar En función de vuestro perfil ¿Cuál es la pala Entre estas dos Que más me ha gustado A mí Sin mirar el precio Únicamente Yéndome a las sensaciones Que he tenido Con la pala Me ha gustado más La Delta Pro Para mí la Delta Pro Sale vencedora Motivos Es más reactiva Tengo una relación Más directa En el golpeo Con la pelota No penaliza Atrás Tanto Como para que Pueda llegar A echar en falta Una mayor manejabilidad Y sobre todo He notado muchísimo Muchísimo aporte Con los tiros Por encima de la cabeza Y en la red Muchísimo Creo que es una De las palas Más potentes Que he probado Está ahí Si era un ranking 3-4 Estaría En las palas Más potentes Déjame mensaje Aquí abajo En esta casilla Si quieres que haga El ranking Top 5 De las palas Más potentes Del mercado Que he probado Nunca No solo del 2022 Nunca Las más potentes Pero como te digo Me aporta Y me quita menos De lo que yo esperaría Esto es Funciona Mis características Yo soy bajito Mido 1,71 Y esto me ayuda En los tiros Por encima de la cabeza Para que no me cuelguen Muchos globos Si tenéis otras características Quizá Podríais jugar Mejor Con el otro modelo Con el Speed Que como os digo Para aquellos que Punto número uno Yo creo que la Speed Se adapta mejor A jugadores Que no tengan Ese nivel medio Sino que está En el medio Por abajo Vais a jugar bien Con ella La Delta Te va a requerir Tener un nivel Algo mayor A nivel técnico Para no lesionarte Y para sacarle partido Así que tenemos Las dos vertientes En mi caso La doy vencedora Y ya ni hablar En este mismo instante Que estamos Finales de enero A nivel de precio Hay una diferencia Bastante notable Simplemente porque Es un modelo Más antiguo Y no interviene Para nada Que la lleve cuello Os lo aseguro Sin duda La mía La Delta Bueno Le hemos ido a preguntar Así que después De haberos hecho Y haberos dado Mis explicaciones Me encantaría Leeros aquí debajo Cuál es la pala Que más os gusta Entre estas dos Cuál daríais vencedora Y sobre todo Si la habéis probado Contadme vuestras sensaciones Dejadlas ahí debajo Porque ayuda mucho Leernos entre nosotros Y ver otra opinión Diferente a la mía Por supuesto Estamos abierto A leer cualquier Cualquier opinión De cualquier persona Porque ya os digo Una misma pala Puede encajarnos De manera distinta A dos jugadores Así que como siempre Suscríbete al canal Comparte este vídeo Con tus amigos Y con aquella persona Que quieras que te regale Uno de estos Dos pepinos de pala Y nos veremos En el próximo vídeo